Estoy incentivando para que él siga adelante, la verdad que ha tenido un buen año, la verdad que no como otros años que obviamente le marcaron las lesiones y todas esas cosas, pero hoy la verdad que ha madurado mucho y eso es importante, y sobre todo tuvo la confianza de un técnico que le dio confianza y él no las aprovechó y hoy en día la verdad que hay opciones para varios clubes y eso es bonito. ¿Qué consejo le da el papá? Le dice, mira, esto hay que hacer, esto no hay que hacer. No, yo todo el tiempo lo estoy consejando, siempre, cuidarse, más que todo cuidarse, la verdad que él está en un buen momento, la verdad ahorita como nunca, no pela un entrenamiento, está entrenando, se junta con sus amigos, los que van y juegan tenis fútbol, de playa, entonces, y está en contacto con el fútbol, eso es lo bueno, porque cualquier rato lo llaman y puede firmar en cualquier club. ¿Quién es el representante de Lindbergh Gutiérrez Hijo? No, ahorita tiene un representante, Eduardo se llama, entonces él está viendo las mejores opciones que él tenga, sobre todo para que así pueda hacer un buen contrato, porque la verdad que le fue bien este año, ¿no? Es difícil, pensé que eras vos en realidad, ¿no? ¿Es difícil que el padre sea el representante? No, la verdad que eso es para gente que obviamente es más sabedora el tema de los contratos, entonces, pueden cambiar todo, entonces, yo siempre motivándolo para que él no se pueda equivocar. ¿Cuál es el futuro? ¿La próxima temporada? ¿Dónde estarán los goles ese talento? Hay una opción, ¿no? Hay opciones de blooming también, hay de blooming también del interior, y hay unas dos opciones también de afuera, ¿no? Entonces, que las de afuera, estoy manejándolas yo con unos amigos, entonces, amigos que han sido X jugadores también, entonces, bueno, esperemos lo que sea mejor para él, ¿no?